La Policía Nacional en el Departamento de Sucre adelantó la realización de la operación de baide por personal del GAULA Sucre en coordinación con la Región de Operación Antisecuestro Nº 8 de la Fiscalía General de la Nación y personal de Inteligencia de Policía de Infancia y Adolescencia quienes mediante diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Caimito, San Benito Abad y Pueblo Nuevo capturaron por orden judicial a alias Joche, alias La Negra y alias Ponche quienes serían los partícipes del secuestro del ganadero Jorge Luis Tamara Olmos en hechos ocurridos el 25 de mayo del presente año cuando hombres armados llegaron a la finca Daive ubicada en zona rural de San Benito Abad llevándose a la víctima con rumbo desconocido y exigiendo el pago de 100 millones de pesos por su liberación en la diligencia de allanamiento se logró adicionalmente la captura por orden judicial por el delito de extorsión de alias El Negrito como responsable de las exigencias económicas extorsivas de quien fuera víctima el alcalde del municipio de Caimito en días anteriores donde a través de llamadas telefónicas exigía el pago de 50 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad del mandatario y su familia Estas capturas se realizan en el municipio de San Benito Abad y en Pueblo Nuevo Córdoba Estas personas a quienes se les imputa el delito de secuestro extorsivo fueron puestas a disposición de la Fiscalía para que respondan por el delito anteriormente expuesto Debido a las dificultades del terreno las unidades del GAULA de la Policía fueron desplegadas con semanas de anticipación para la ubicación de los sujetos y de esta manera se da el día de hoy la rueda de prensa con estos excelentes resultados que dan tranquilidad al sector especialmente al sector de La Mojana y del San Jorge donde se nos presentó el delito del secuestro en el mes de mayo del presente año Fueron cuatro meses de investigación por parte de las autoridades donde mediante interceptaciones telefónicas entrevistas, reconocimientos fotográficos retratos hablados e información ciudadana dieron con el paradero de estas personas Se nos iba demorando un poco las capturas precisamente porque no era fácil ubicarlos a estos señores y a esta señora no era fácil ubicarlos pero gracias al trabajo de inteligencia y al trabajo coordinado que hicimos de forma paciente, rigurosa, seria responsable podemos darle hoy en día a la comunidad de nuestra región esa parte de victoria esa parte de haber hecho el trabajo haberle cumplido a la sociedad sucreña y estamos dispuestos a que esta clase de delitos a que esta clase de brote de este delito tan deleznable como es el secuestro no se nos presente en esta región En nombre del pueblo sucreño en general darle nuestras felicitaciones a la comandancia de la policía con el coronel Vallejo al frente a la fiscalía general de la nación con el doctor Ordóñez al fiscal delegado que puso al frente a todas las unidades de policía y unidades militares de otras fuerzas también que participaron en este hecho de dar con los secuestradores Dentro de la investigación se logró establecer que el teléfono utilizado por alias El Negrito para realizar las extorsiones correspondía al mismo para realizar las exigencias en el caso del secuestro de Jorge Luis Támara El trabajo de investigación que se adelanta en el departamento ha permitido la reducción de extorsión en un 22% con relación al año anterior con un total de 52 casos denunciados en 2019 contra 74 de 2018 Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de secuestro extorsivo y extorsión de las autoridades competentes de las autoridades competentes Gracias.